De la boca de Julián Hernández Era rosa y escribe y se llamaba, no sé Nunca lo supe, nunca le pregunté Nunca le conocé de su viento y su piel Era un mojoso y tanto no lo miré Se puso el pozo y era un pajarillo De blancas hadas de bobo y marco De plaza en plaza vendidora de amor Oprendedora para el mejor costor Se puso nada Cinco tiempos pasados de ahí Seguía la misma onda de ayer La misma esquina de amor y piel Y aún tenía la rosa en su piel Y más grande de la ruina sobre ella El pasar de los pirones bajo de aquel marol Noche tras noche le debes encerrar Y de la ruina cantando su canción Hace la regla que era un pajarillo De blancas hadas de balcón y marco De plaza en plaza vendidora de amor Oprendedora para el mejor costor Se puso nada Música En la esquina se quedó aquel favor, y aquella esquina la roca no se dio, donde se iba se llamaba Montes. Y sonreía y era un pajarillo, de blanca alzada llevando el balcón, de plaza en plaza vencedora de amor, ofrendedora para el mejor costón, de asunto nada.